Pero cuando está cerca no lo soporto. Esta vida juntas es un desastre. Y estoy sumando que si me separo de él, me moriré de pena y al igual. A veces nos ponemos los dos a llorar y podemos tirarnos horas, horas. Sufrimos los dos como niños a los que les falta. ¿Sí? ¿Por qué te callas? ¿Qué es lo que ibas a decir? Sí. Pues eso, que somos los dos como niños. No, no, no. Era algo importante, pero la represión te cortó. Mira, me dijiste algo así como niños, niños a los que les falta... ¿Qué les falta? ¿Niños a los que les falta? ¿Qué soy yo? Sí, sí, claro. Ahora mismo lo verbalizaste. Debo decirlo yo. ¿Juguetes les faltan a los niños? No, no, era algo importante. No dejes que la censura de tu interior tapone el brote de tu inconsciente. ¿Qué es lo que les falta a la niña? ¿Cada menos un amigo?